Buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos a hacer la prueba 4 de nuestro escape room y vamos a hacer primero la programación de la placa entonces, el documento, biblioteca, ¿qué hacemos? ponemos la placa vamos a poner un potenciómetro la cero, por ejemplo y vamos a poner un puerto serie para ver el valor del potenciómetro porque nos hace falta para codificarlo, porque el valor no sea cualquiera que dé entonces, lo que vamos a hacer es, cada vez que hacemos el potenciómetro vamos a poner el valor del potenciómetro cada X segundo ese componente, USB serie enviar el potenciómetro y vamos a esperar un poquito para comprobar los datos cada segundo, por ejemplo el montaje está aquí el potenciómetro lo hemos puesto en el cero como siempre, la parte más oscura la parte más oscura de los cables tiene tres cables y ya está vamos a compilar y vamos a subir y vamos a ver el valor del potenciómetro ¿vale? vamos a poner aquí es que 0,4 valor potenciómetro muy bien pues ya estaría como yo creo que se ha subido y vamos a monitorizar el puerto serie ¿vale? 419 el valor mayor es 1023 y el menor es 1020 es 0 vale pues ya es primera parte hecha ¿vale? venga y y y y y y y